El profesor Miguel Ángel Sález denunció un saqueo ocurrido en el recién descubierto sitio arqueológico en Tonacatepeque, poco después de que el lugar fuera declarado como sitio de interés cultural por el Ministerio de Cultura. Hasta el momento podríamos considerar que fue un intento de saqueo, debido a que hemos encontrado todavía las piezas acá que intentaron ser robadas. Hoy, acá en la zona amaneció lloviendo hasta aproximadamente las 9 de la mañana, entonces era difícil llegar al lugar. Algunas de las personas que transitan a diario acá pasaron y vieron que había un material que había sido removido, entonces me llamaron, me mandaron mensajes de que viniera a ver, entonces inmediatamente aproveché que estaba en casa, vine a ver y a encontrar justamente lo que me decían. Habían hecho excavaciones en algunas estructuras e incluso estaba todavía la bolsa en donde habían guardado las cosas que se iban a llevar. Asimismo Sales mencionó la importancia que este lugar representa para la comunidad local. Para nosotros realmente es muy importante la conservación de este lugar, porque esto viene incluso a darle un valor real a nuestra comunidad que años atrás no lo ha tenido. Por otra parte, el edil de Tonacatepeque, Rabín Sosa, explicó que realizarán esfuerzos para evitar que estos actos vandálicos se sigan dando en el sitio arqueológico en cuestión. Creo yo que va a ser importante ponerse de acuerdo entre autoridades para tomar la mejor decisión y reguardar el terreno para que se siga haciendo el estudio, para ver de qué manera se puede coordinar. Más que todo, porque el terreno no está en Soyapango, sino que está acá en Tonaca, pero los accesos más cercanos al río si están por el lado de Soyapango, entonces ahí hay que ponernos de acuerdo para ver cuál va a ser el mecanismo de reguardo. Para laprinzagrafica.com, Gabriel Guzmán.